Me siento muy orgulloso. Nunca pensé estudiar, pero de aquí al día que salga, estar con mi familia y decirle que estoy contento por dar un paso adelante. Es un honor para mí clausurar este evento tan importante para ustedes, estudiantes, que han aprendido durante este año y han superado las metas que se han propuesto. Pero también debo saludar a los profesores y coordinadores que se han preocupado enormemente por sus aprendizajes y que junto con ustedes han trabajado de día a día para poder lograr lo que han logrado. La educación es un camino permanente a la superación y es un camino también a la libertad. Me emociono porque tienen esa satisfacción para poder llegar a su familia y cuando me cuentan ellos, tienen sus visitas y se alegran porque están progresando. Felicitaciones y espero clausurado este día. Gracias. Gracias.